A ver, vamos a probar el de Onda con Aderon. Lo he tuneado bastante guapo, eh. Las cosas como son, eh. Por lo que he probado, es mejor este que el de Onda normal. Pero bueno. Vale, hay que ganar. Bueno, por cierto, Emi es diamante. Preparaos para que se haga un carrito. Voy yo, voy yo, Emi. No pasa nada. En verdad, no es diamante, Champion 2. Dios, he fallado, o sea que... Este mapa, ¿no os pasa que no ves? Yo no veo una mierda en este mapa, eh. A mí me lo veo que brilla demasiado. Hasta parece que me de como... Como... Spike de lag. De FPS. No veo como que brilla mucho. Si, ¿no? A mí me cuesta ver. Hice una... Hice una Scream y pusieron este mapa y yo estaba en plan, hostia. Ah, esperadnos. Pero creo que está en RLC. ¿Absidio? Está en RLC ese, entonces. Espérate, TikTok. Tienes flip, eh. Ay, no he llegado, me he quedado sin boost. Bueno, nos trago en un TikTok aquí. Mira. Ay, se siente ligero, eh, el coche. Se siente bastante ligero. Este mapa en RBC, ese sí. Este mapa está. Pero, ¿tan colorido? Sí, creo que sí. Que me lo ponga en mediodía. Nice. ¿Oye? ¿Qué es el juego? ¿Ya? Esa es, mi loco. Un momento, tengo que tabular. Emi, necesito que me des calls, eh. Venga, venga. Uy, va. Antes me he impedido de firmar y se me ha olvidado. No ha dicho eso, eh. No pasa nada. ¿Pero que te firma? ¿Me dio co? Tío, sin camp. Mejor ponerla a camp, hombre. En verdad podría ponerla a camp, eh. Pero, no le echése los balones, tío. Respeta. Perdóname. Es que está aquí para jugar con nosotros, no para vernos jugar. Dale, Emi, dale. Mué. Ahí, el estranda mató un bo. Yo creo que no. Madre mía. No ha ido a Cancún. Falla. Si Ray marca, también sirve como tiktok, eh. Pones mal escrito encima de tu nombre, Rx, ¿no? Joder, yo que he hecho, yo que he hecho prillam. Venga, vaya tiro. Biking. Mujo, obviamente va arriba. Espérate, que Emi, que Emi va a shotar. Voy dinero. Emi es C2, pero se hace reser y eso, eh. No veo. Joder, no. Ojo. Tiktok. Eh. Venga, tú. Tira humildad, eh. Tiktok, para la cara. No, no, no. Tiktok no. ¿Qué haces? El de día antes no estaba. El... Es que este, te lo juro que brilla demasiado este mapa. ¿Qué es eso? Antes no estaba. Tiktok. ¿Ves? Joder, que se me ve vaya Pepo, tú. A ver, más que Pepo es que le ha tirado muy alto. Estoy bajito. Mierda, no llego. A la otra, Ray. Dale, eso ya. Me están dando pesitos. Espera. Emi, calls, por favor, que te he visto, eh. Que te has tirado ahí sin decir nada. No communication. Cuidado, Emi. Ojo. Me ha matado. Bien, buen call. Ay. Oye, que me ha hecho un pre-jump, tío. Dale tú. Sí, que sigue. Un doble toque de esos. Tenía miedo. Me ha quitado el hito. Me han ganado. Vamos a dejarlo. Me han ganado. Buenas. A ti, Ray. Métela, eh. Ahora voy. Espérate un momentito. Un momento. Espérate que ahora voy. Ahora voy. Venga, tienes tiempo para piquear. Bueno, ya no. Venga, vaya puto fric que he pegado. Que tienes tiempo. ¿Me veis? ¿Alguien me ve? Yo. Me ve. Me ve, me ve, Emi. Toma. Me están haciendo cosas malas. Vamos a dejarlo en que me están haciendo cosas malas. Buenas. Uy, que me ha hecho fake. Espérate que Matumbo la va a liar. Matumbo me ha follado. Matumbo tiene nombre de tribu india, eh. Matumbo lo ha chetao. Va, doble. Buenas, Emi. Yo no me voy a parar, eh. No me le toque. No me le toque. Dale, Emi. Dale. Ya, tiene que grabar. Va, para dos. Esa es. Bueno, ¿qué hay, eh? No tengo más bus. Yo no voy. Ah, pero está muy guapo, eh. El... El Sigmund, porque encima te lleva como el capo aquí de fibra de carbono. Lo ha hecho todo afuera, tú. Uy, ese también. ¡Vaya! ¡Vaya comida! He hecho peli, ya me ha ganado. No, no, pero mira que... Mira, como falla eso. No pasa nada. Estoy abierto a la derecha. Con muchas ganas de llegar. Se me han tirado, bro. Nadie me atumbo. Déjame aquí y sacarme un TikTok. ¿Me ves? No he llegado. Es para Emi. Es alta comildad. Todo el equipo. Toca, toca Emi. ¿A ti? Tengo que aguantar a Matu un poco. Estoy poco buscate las buenas. Venga, este buscate es mío, eh. Dale pa'lante. Un momento, un momento, que está complejado. Con actitud, con contundencia. ¿Qué se me ha tirado? Ya, ya está chata. No te preocupes, yo soy el portero. Pues venga, cuíratela. Ah, bueno, vamos empate. Vamos empate, vale, está bien. Pensaba que vamos perdiendo. Qué raro, el turbo. Este plan, como que sale que es solo un... O sea, tiene un tubo de escape, pero no sale el turbo por el tubo de escape. Sí, sí, no sale del... Sale como del medio. ¿De Rai? No, Matumbo, no te tires, Matumbo, tío. Oye, Rony, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso, bro? Voy a matar a Matumbo, eh. Pecuteado. Emi, open. ¡Vamos, Emi! ¡Vamos, Emi! ¡Con actitud! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Joda! ¡Se meto a mudar! No hay una mierda, duro. No puede más, eh. No puede más. Te has cagao, eh, Emi. Ahí te has cagao. ¿Qué? No, o sea, si te digo la verdad... Eh... Quería esperarme y quería que el balón... Quería hacer el gilipolle. Sí, quería esperar el segundo cero, pero dice... Bueno, le voy a chutar un palín antes. Cojo un backride, eh. ¡Madre mía, dónde me he ido! Ya vaya a troveo. Está bien, buena, chavales. Buena partida. Bueno, opinión de este Honda. Soy malísimo, pero el coche se siente bien. Muchas gracias. La, ganamos de esta, eh. Vas tú, Emi. Voy yo. A mí me da igual, si quieres voy yo, eh. Corre por dos. Y es tu momento para clipear. Le robo el bus al otro. No pillas el bus. No, en cara. No, me están robando. ¡Vame! Emi se lo está cocinando a fuego lento. Pero es que me hacen fakes aquí. Se no llega. Venga, tú, vaya toque, te ha dado. Ahí va, te lo devuelvo. Ah, que fue a mí. Qué bonito. Me han matao. No llego. Estoy chiquito. La ha bloqueado. ¿Qué estás matando? Llevo. Pueda de regalo, pero es que no sé ni cómo se pone. Lo que he un poquito. Ay, no llego. Soy rule one, eh. Ay, iba a ser litro. Está bien. Es que no hay ninguna referencia a mí. Hay un emote de Marvy y no hay ninguna mía, creo. Yo llego. Estoy como... Como cerweando, ¿no? Qué obvio. Sí, sí. Había un burro. Cuidado. Un momento. Todo adentro. Pero la gente esta no se... No tengo boost, eh. ¿Es bien? No, nada. He matado a uno. Estoy contigo, Ami. Dade, dade. ¿Voy yo? Tengo miedo, si, si. Tengo miedo, me mato. Otra. Este tío... Se va, luego no va... Me robo el nitro, fuera. Otra. A ver, si estoy cayendo en Saturno. Pues chota cero. No venga esto ya. Tengo más. Me creo que te han estallado, ¿no? ¿Me puedo confiar? No, no, no. Vale, no. Pues venga. Sí, Dios. Voy a bloquearle. Voy al doble. ¡Emi! Sigue, sigue. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bueno, Emi! No puedo más. ¡Qué gripa! ¡Se autoalimenta el ego! ¡Qué grande! Derecha, Ray, derecha. Sí, pero si ellos hacen lo mismo y yo... Te lo estás cocinando a fuego lento, ¿no? No, esa es... ¿A dónde? Te pongo. ¡Uy! La de mí. ¡Evo el boss! ¡Evo el boss! ¡Coño! No pasa, no. Es falta al rival. Tremendos tiempo me van a pegar. ¡Guau! Pensaba que le he tirado por arriba. ¡Ah no, my God! ¡Echo te han estallado, eh! Es que el chiste ha sido... El chiste ha sido humilde, humildón, eh. Casi me sale... Alvileo por la cara. Moro. Te da igual. El sexo ya está a mí no me hacen nada. Me han robado el boss, eh. Pero ¿cómo soy tan malo, tío? Que no veo ni una. No pasa nada. Me he quedado sin nitro, pero... Hostia. ¡Vamos! Cocinote lo fuego lento, Emi. Me he quedado sin nitro. Me he quedado sin nitro. La verdad es que le pongo una venta. Le he hecho gay. No pasa nada. Ven, no le he dado. No, no, no tengo un boss sin un boss. Vale. Está bien, espero. Hostia, vaya tragada de boss, eh. Madre mía, que me acaban de hacer. Me han hecho cuatro hijos. Me han ganado. No pasa nada. No pasa nada. Estoy... Serapio. Mata a uno. Llego a Serapio. Tengo el boss. Nos han pollado, eh. Nos han pocao... Tendido. A ver, reflexionemos. Nos quedamos en todo 20. ¿Podemos ganar? Podemos ganar. Voy yo, Emi. Vale. Persigan. Nada. Atento al... Me piqué. Campella entre ellos. Toto ya, eh. Está el otro ahí, entrándome. Eh. Esa es... Casi fallo. Casi fallo. Podrino. Lamentable. Hay que ganar esto, eh. Pichu, viene a Tristona. Vale, Emi. ¿Cómo está? Bueno, y este era el roster, ¿no? Para la RLCS. ¿Este? Sí, ¿no? Buah. ¿Cómo va? ¿Eh? Sí, era este el roster. Si quieres, luego enseño la dica de Roni. Por el... Solo si Odipana revive. Si no, no. Vale, le he robado el boost, eh. Solo la ahí, vi Ander. Lo había miserado. Tremendo salto. Venga, tú. Vale. Oigo, otro. No, 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 está bien, está bien. ¿Cómo vas, no? Yo estoy aquí un poquito preocupado. El balón va mucho para adelante, mucho para atrás. ¿Adiós? Sí. Uh. No llego, yo no llego, yo no llego. Llego no, soy bajito. Venga ahí, buena suerte. ¡Emi! Vale, menos, vale. Yo puedo. Hostia, casi piqueamos, eh. Llega a salir un poquito más baja. Puedo a la derecha. Puedo a la derecha. Puedo a la derecha. Es que ya se hace lo mismo. Vaya a ver qué tal. ¿Puedes, Emi? A ver, eso es derecha. No, no puedo hacerlo. ¿Puedes, Emi? Eh, no. No pasa nada. Tú con actitud y contundencia. No pasa nada. Hasta la derecha casi me la creo. Cuidado, Ray. Que era un fake. No llego, eh. No llego. Está igual, llega Emi. me ha llevado al turbo me ha robado el boss estamos muertos me ha llegado tienes el de medio he pillado el reset no confío en el equipo eso es negativo que vergüenza mira como confío mira yo me ha quedado con todo me ha quedado otra me toco flojita queda un poco yo confío en el backflip no porque me haya salido maravilloso tiro nada de eso lo has esperado no 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 sí no 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 Yo voy sin vitro... Bueno, estoy fiendo. Tranquilamente. Yo voy a aguantar el toque del revenge este. ¿Estoy en medio? Apoya gol, que triste gol. ¿Cómo que qué te diste? Si ha sido galete. Ya os lo digo... 4-1. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado. ¡Suscríbete al canal!